No, Marcelo, lo más importante hoy es haber logrado los tres puntos, ¿no? Sí, eso era lo principal, con la mentalidad que veníamos hoy de conseguir los tres puntos y superar las dificultades que tuviéramos durante el partido. Y creo que se ha respirado en el equipo con todos juntos una piña y mucho un positivismo por afrontar esta final y así hay que afrontar ahora cada partido que venga. Aparte del resultado, Marcelo, que es lo más importante, ¿con qué sensaciones os vais? Porque es verdad que habéis tenido un buen arranque de partidos con el gol, luego habéis ido de más a menos y la segunda parte igual, habéis empezado a ir hasta el penalti y luego igual de más a menos. ¿Con qué sensaciones os vais de cosas a mejorar? Pues sabemos que tenemos que mejorar cosas en el juego, pero con unas sensaciones muy positivas por lo que hemos respirado dentro del equipo, con el cuerpo técnico y una sensación de unidad, de afrontar los momentos difíciles y aprovechar esos momentos buenos y disfrutarlos. Y al final creo que la actitud del equipo ha sido sobre todo eso, de unidad, de esfuerzo y sacrificio y creo que eso ha sido muy importante. Y como te digo, ese positivismo que nos hemos ido contagiando unos a otros y con eso sobre todo me quedo del partido. En la grada ha habido como dos momentos, cuando habéis empezado la segunda parte, que era una llegada tras otra, en la grada os habéis accionado y se ha venido arriba con vosotros, os ha agradecido ese esfuerzo, pero luego en cambio al final del partido sí que ha habido algunos pitos, ya no sé si es por la semana pasada o por el partido de hoy. ¿Cómo lleváis o cómo gestionáis todo lo que se va generando desde la grada? Sí, bueno, sabemos que los aficionados son exigentes con el juego del equipo y por momentos, como he dicho, no nos hemos encontrado cómodos en el juego y así ha sido la respuesta de la afición. Y como he dicho, el equipo no se ha venido abajo, se ha hecho fuerte, ha estado unido y hemos seguido contagiándonos en ese espíritu de sacrificio, de entrega y de positivismo por sacar esto adelante y con eso sobre todo me quedo. Dices, bueno, que el equipo no se ha venido abajo, pero ¿cómo os tomáis el penalti fallado? Porque sí es verdad que el equipo está llegando mucho, estaba llegando muchas ocasiones y desde que veis yo fallado el penalti, ¿empieza algunas dudas, algún nerviosismo? Sí, había momentos que no nos hemos encontrado cómodos en el juego, nos ha estado costando crear más situaciones, pero que al final el equipo ha seguido intentándolo y que en ningún momento hemos bajado los brazos, como pasó en Canarias. Sí que es verdad que no hemos estado fluidos en el juego en algunos momentos, pero esa sensación de unidad, a pesar de que se escucharan pitos en la grade y eso, el equipo ha estado unido, ha estado entregándose en cada balón y al final con eso nos tenemos que quedar, que eso no puede faltar. Hablaba mucho de positivismo Marcelo y además de la victoria, el equipo, pase lo que pase, los dos partidos que quedan por la tarde va a terminar fuera de play-out porque ha perdido el antequede aunque el dominito ganase, el equipo quedaría fuera de play-out a pesar de los últimos resultados y gracias a la victoria de hoy. Imagino que eso también os afianza de cara a seguir afrontando lo que queda para también afrontar el siguiente partido que es fuera de casa en un campo muy difícil. Sí, al final cada partido es complicado porque sabemos que los equipos de abajo también están apretando y lo tenemos que afrontar con la misma mentalidad, ir a ganar cada partido y sobre todo ahora con más fuerza, esto nos tiene que servir para afrontar el reto fuera de casa y con la mentalidad esa de ir a por los tres puntos y no bajar los brazos como pasó la semana pasada. Eso lo tenemos que tener en la mente toda la semana de trabajo y en Ceuta.